Hola, muy buenas noches. Bienvenido a Mira Quien Habla. Soy Cecilia Valenzuela. Está en nuestros estudios el expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Pedro Olachea. Pedro estuvo recién, recientemente, exponiendo en la OIT sobre el panorama laboral en la industria peruana. Vamos a darle la bienvenida. Pedro, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a los amigos que nos ven. Sí. Muchísimas gracias. Pedro, has estado en la OIT hablando sobre el empleo en el Perú. Sí. ¿Ha crecido el empleo en el Perú? Mira, concretamente, para decir, el empleo se viene sosteniendo. No está creciendo a la velocidad que venía creciendo, pero la preocupación por la que específicamente yo he ido a la OIT es que el Perú tiene un alto grado de informalidad. Y la informalidad en el mundo hoy llama la atención de la Oficina Internacional del Trabajo. De cada tres trabajadores, uno es informal en el planeta y la cifra va creciendo. El desempleo europeo va abondando a favor de ello y, obviamente, el Perú tiene cifras tremendamente preocupantes sobre lo que es informalidad. Dos de cada tres peruanos no gozan de ningún beneficio laboral. De ningún tipo de beneficio. De ningún tipo de beneficio laboral. Entonces, hoy día, la OIT comienza seriamente a trabajar y a tener que observar lo que es acceder de a pocos en los derechos. ¿Y cuánto empleo informal tiene el Perú en volúmenes, empleo porción? ¿Cuánto formal y cuánto informal? Mira, la población, yo tengo un 71% de todos los peruanos vive en informalidad. ¿71%? 71%, que es enorme. Es enorme y nosotros hemos presentado unos cuadros que sustentan esto, lo que hace que muchas veces, cuando se dé política laboral, estamos legislando para una minoría. Claro. Entonces, a veces mismo esas minorías, también se reconocía en un tema que se está discutiendo en la OIT, logran una cierta fuerza política porque pueden asegurar que ciertas personas puedan acceder a poder político. Es una especie de mercantilismo político se genera. Entonces, no importa la gente que no tiene una posibilidad de decidir. Esta minoría siempre tiene una posibilidad, si se junta al partido político adecuado, de lograr sus intereses estén vigentes, ¿no? Entonces, no se está legislando para la gran mayoría de peruanos. Claro. Al contrario, se perjudica a los informales cuando se encarece de manera absurda, ¿no es cierto?, los costos laborales formales. ¿Hay trabajo o está creciendo el trabajo informal en las empresas formales? Sí. Este es el resultado que ha habido de la encuesta nacional de hogares. La encuesta nacional de hogares es una de las encuestas más importantes que hace Perú y recién está saliendo a la luz, 2007, pero es hecha de 35.000 personas. O sea, y se echa a fondo con una cantidad de parámetros en la cual se ha podido detectar que hoy día hay contratación informal no solo en las empresas formales, sino en el Estado también. Entonces, esas son cifras. No, acá no es que yo esté tratando de generar ningún tipo de corriente. Estos son los hechos. Estos son hechos que hemos llevado hoy día y estamos discutiéndolos en la OIT. No es para decir, ajá, ahora te acuso. No, es si tú quieres sanarte, lo primero que tienes que reconocer es de que estás enfermo. Si tú niegas que tienes problemas, no los vas a resolver. Entonces, hoy día, los derechos laborales es una elite que los tiene en el país. Entonces, quien accede, y sobre todo si tú vas más allá, quienes están trabajando en una gran empresa, se reduce aún más el grupo de gente que tiene beneficios por el tamaño de la empresa, utilidades, y que tienes una serie de ventajas por las economías de escala. Ahí reduces aún más el grupo peruano que está en este tipo de empresas. Ese es otro tema que se ha logrado determinar, ¿no? Que el país tiene un grupo de grandes empresas en un 17-19%, pero medianas empresas son los 7. Y el resto es pymes. Entonces, ¿por qué las medianas que deberían ser las mayores no lo son? Porque los sobrecostos para salir adelante son altísimos. Entonces, lo hemos venido a denominar nosotros en la sociedad nacional el valle de la muerte. Porque es muy probable que la mediana empresa quiebre antes de lograr crecer, por las cargas que tiene por ser formal. Entonces, a veces pasar de la informalidad a la formalidad puede significar, te voy a decir, si estás hablando de 300 y 500 mil soles de ventas anuales, tienes que pagar 80 mil soles en contra de contadores, libros, contabilidad, derechos, permisos y todo lo demás. O sea, el hecho de pararte para ser formal te cuesta 80 mil soles. Al año, cuando tú ganas o produces al año. 500 mil soles al año. O sea, tú pasas 500 mil y un sol, tienes que pagar 80 mil soles por pasar al privilegio de pagar un sol más. Entonces, hay compañías que... Eso además de los salarios. Además de todos tus costos. Al margen de los costos. Exactamente. Entonces, lo que va creciendo, y ese es otro dato que nos preocupa bastante, es la tendencia al aumento de la contratación de personas en el área administrativa. Un 60 y tantos por ciento son gente que entra a hacer administración. Y un 20 y tantos a trabajar en producción. Producción es que vas a producir más. Administrar es que vas a estar haciendo tramitología. Claro. Y eso cuesta. Eso no produce. Un obrero o un técnico que entra a trabajar en una fábrica, lo estás contratando porque va a generar más producto. Cuando tú contratas un administrador más en tu empresa, vas a ser tramitólogo y a subir tus costos. Ahora, esta ley, esta nueva ley, y a la vez estos incentivos que se supone tendrían que reducir el sobrecosto del médico que tienes que tener en tu empresa. Y también estos seguros anexos que tienes que tener en las empresas. Entonces, ¿cuánto cuesta eso? ¿Qué pérdidas ocasionan eso? Mira, cuando salió una ley y llegaba a que una empresa de 10 personas tenía que pagar 30.000 soles al año por este concepto, si es que encontraba al médico. Si es que encontraba al médico que es especializado en generar, revisar la forma de trabajo que tienes y todo lo demás. Que no lo había. Pero el médico no está para curar a nadie, sino para decir, a ver, si es así en la que está Cecilia, no le va a causar escoliosis o le va a generar un problema en la espalda. Eso es todo lo que hacía el médico. No te recetaban ni una pirina. O sea, era un médico para decirle que está bien, el ruido está bien. Todos los que trabajamos pagamos seguro social y vamos al médico. Exactamente. A través, además, muchas empresas pagan otros tipos de seguros privados. Efectivamente, las empresas grandes no solamente toman seguros, seguros contra terceros, seguros contra accidentes, tienen su propio sistema, porque muchas veces, cuando más te alejas de Lima, lamentablemente, pues la seguridad social todavía no da la talla. Entonces, si tú tienes un buen trabajador, mejor tráetelo a tu clínica, a donde tú conoces que lo puedes curar, porque en el otro lado no sabes qué te va a pasar. Pero, aparte de ese grupo de privilegio que tratamos en la gran empresa, que es la minoría, minoría del Perú, es el 1.9% de todas las empresas del Perú, 1.9%, ¿no será por eso que de repente hay baja sindicalización? No hay empresas sindicalizables en talla. Vamos a poner un sindicato en una compañía de 20 personas o de 10 familias, quien va a ser la suegra o el perdón del caso, la que va a ser el secretario general del sindicato. Entonces, no es que estemos en contra de un derecho fundamental, que es como la sindicalización, pero, lamentablemente, tú tienes que ver qué cosas es lo que tienes por adelante y cuál es el problema laboral y qué cosas es lo que tú tienes que buscar como mínimo para todos, ¿no? Entonces, estos son los temas que se discutieron y que hoy día la reunión no llevó a una conclusión, pero el problema no se va. O sea, es un problema que ya viene dos años en la OIT y parece que no se va a ir por lo pronto, porque por más que le tratan de dar la vuelta, no está resolviendo el problema. Y el caso peruano es tremendamente grave. ¿Qué sector presenta en el país mayor índice de informalidad? El agrario. El agrario. 98%. A pesar de la agroexportación. No, 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 no te olvides, la agroexportación es el 2%. La agroexportación es el 2%. O sea, son dos desiertos, el desierto Chavimochi y la pampa dica o el desierto de Majes, hasta cierto al límite. Entonces, son las pampas las que están generando la agricultura y exportación. La agricultura antigua no tiene ningún beneficio, sea el cacao o el café. ¿Qué porcentaje ocupa esa agricultura antigua? ¿El sector? ¿El 98%? O sea, es todo lo que quedó parcelado, que hoy día lamentablemente los exportadores de café, que es una de las exportaciones más fuertes del Perú, 170 centavos a la libre, un precio extraordinario. Algo tendrían que retenerse o explicárselo a esta gente, que cuando sean mayores, necesitan ellos separar. A lo mejor, ahora que han visto pues un mensaje de cómo es pensión 65, se han tirado el gol por la espalda. Lo mismo con el cacao, lo mismo con el azúcar, lo mismo con el arroz, lo mismo con la lana. O sea, hay valor alrededor de esta gente. Y esta gente no tiene ninguna protección. Estás hablando de casi 3 millones o 4 millones de peruanos, que es una estructura totalmente informal. Te repito, el arroz, el azúcar, el maíz, el cacao, el café, y bueno, y todo lo que se genera en la... Bueno, pero la papa, lamentablemente, como tú eres arequipeña, yo también trabajo mucho tiempo en la montaña. La papa es la cadena del productor, porque no tiene mayor valor. No hay un camino, ahora comienza a haber el movimiento de las papas autóctonas. Ojalá que eso tome un valor, que pueda ser una exportación y le signifique algo al campesino, pero al final la papa no le da ni para vivir bien, pero si la deja se muere. Entonces, al final es una cadena que tiene el productor peruano amarrado adelante. Entonces, son temas que hay que tomarlos en seriedad, y hay nuevas tecnologías, hay nuevas alternativas, la quino está apareciendo, pero cuando las producciones comienzan a generar, no hay que olvidar que es bueno que la gente comience a aprender a ahorrar para su pensión de veces. Entonces, cuando hablan de la... ¿Cómo ayudar a que este sector modere, en cierto, sus formas y pueda incluirse? Porque lo que sentimos, lo que nos dices es que ese gran sector de la agricultura no está incluido. No. Cuando se protege, por ejemplo, o se, entre comillas, se pone en contraposición a la minería versus la agricultura, ¿de qué, de esa agricultura de la que estamos hablando, de una agricultura que no tiene cero formalidad y además cero rentabilidad? No, ojalá que la quino y otra onda de rentabilidad no lo creo, porque el café está a precios extraordinarios. Yo he trabajado en café y yo sé que 170 centavos la libra es un súper precio. Es un precio realmente muy importante. 3.000 dólares que está rondando el cacao tampoco es mal precio. Entonces, tú tienes que... hay precios que son importantes. Lo que pasa es que la estructura de comercialización no necesariamente beneficia al productor. Entonces, se ha desintermediado mucho, no se ha generado... O sea, no ha habido ningún desarrollo en un agro que lamentablemente nació fracasado. O sea, necesitamos mucha tecnología, mucho conocimiento... Necesitamos mucha inversión. Y mucha inversión, ¿no? Y este problema del minifundio, ¿cuánto perjudica? Bueno, todo el minifundio. Entonces, el problema es... ¿Cómo otra desinversión si son... No, y además tú tienes hoy día que se va a generar un problema si sale la ley de las 10.000 hectáreas como máximo, porque ya hay comunidades campesinas que tienen pues 500 personas y están en medio millón de hectáreas. Entonces, vas a generar todo un desorden en el lugar, como dice Hernando Soto, titularlos. Y una vez titulados, que ellos decidan qué quieren hacer. Entonces, la falta de titulación es lo que tiene a este Perú postrado. Y hoy día, Pensión 65 aparece como una cuestión de justicia, cuando no es un tema de justicia, es un tema lógica. O sea, si tú el sector está destruido, a la gente déjala capitalizarse y déjala tomar las decisiones. Entonces, un caso que es muy interesante en un espejo a lo largo de ver, es el caso de los Hutus y los Tutsis en Ruanda. Se hizo una reforma agraria, todos tenían su pedacito de tierra, todos vivirían felices. Pero las familias crecieron y todos producían lo mismo. Y las familias volvieron a crecer. En Haití, en el Caribe, se está legislando ya sobre un cuarto de hectárea. Y el ser humano llega a un punto en que la sobrevivencia comienza a hacerlo distinguir a donde normalmente no debe haber distinción. Entonces, el africano Bantú, que es el que digamos el más oscurito, con el café con leche, que es el descendiente del África, que ya se mezcló, que es más mestizo. Hay un problema racial entre ellos en Haití. Y si se fueran las fuerzas de paz, habría un problema. Lo que pasó entre los Hutus y los Tutsis. Ese es el final de una reforma agraria bonita, de chiquito, de todos chiquitos y todos produciendo igual. Bueno, eso resiste el libro. Eso es un tema de argumentación teórica, marxista, lírica, campesina. Pero no funciona así. No, no funciona. No saca a nadie de la pobreza. No saca a nadie de la pobreza. Entonces, mientras que no se titule y no se genere en el campesino la posibilidad de él tomar decisiones, siempre las decisiones las estarán tomando en algún lugar del fundopando, o lo estarán tomando en algún lugar, pero ellos no estarán tomando su decisión. Y eso es grave, porque las familias están creciendo. Y las familias al crecer desbordan 4 o 5 hectáreas. Entonces tienen que terminarse yendo. No, además vamos a tener siempre dos Perús. Siempre la verdad. Un Perú industrializado, territorializado, creciendo, y un Perú injustamente postergado. Lo que es grave es que el Perú, los políticos, y la gente que vive entre cuatro paredes acá en Lima, cree que cuando hablamos de industria, es la industria como la alemana. No, el Perú tiene 760 compañías grandes. Se acabó. Si tuviéramos más, no seríamos sus desarrollados. Entonces, ¿cuál es el problema que tú tienes ahí? Que todo el mundo firma contratos. Para mí, para salir en la foto, para ir de viaje, para ir a la embajada, en la multilateral, que no, que se ha firmado el convenio tal, el convenio tal. Fíjate tú, el Perú firmó el convenio 144. ¿Qué dice el convenio 144? Que toda legislación laboral deberá ser consultada al Consejo Nacional de Trabajo y pedir una opinión. Yo soy 12 años miembro del Consejo Nacional de Trabajo. Las legislaciones como esta Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, no fue. Destinaron. Habiendo un convenio que se llama el 129, que es para ese sentido, y que dice, esto tiene que ser tripartitamente manejado y paulatinamente implementado. O sea, ni se consultó el 144, ni siquiera se recoge el espíritu del 129. Entonces, ¿para qué firmamos tratados? Mejor no firmen nada. Hagan lo que les dé la gana. Pero no tiene sentido que el Congreso, Relaciones Exteriores, entre bombos y platillos, firma, que firme el señor, que firme el otro, y como la abuela su excelencia Cantinflas, se ponen las medallas y cuando falta una le ponen la del perro, y todos iguales, todos enmedallados. Pero, ¿qué le significa al Perú? Nada. 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 Porque la mayoría de los peruanos van a ser ajenos. Y porque en realidad no cambian las cosas. Claro, porque seguimos en el mercantilismo de que quien tiene llegada, quien tiene miedo, puede hacerlo, lo hace. Hemos logrado levantar, sacar de la pobreza a la gente que ha estado en los bordes de las ciudades. Si tú ves, nosotros hemos hecho un estudio al respecto y llevamos los cuadros para discutir, porque es un tema que se está discutiendo seriamente con otras asociaciones empresariales. Hay algunos miembros sindicalistas que se dan cuenta de esta realidad y que están en este momento preocupados también porque esto puede cambiar mucho en el mundo de cómo viene la contratación y los sobreentendidos de la contratación. Entonces, en el caso peruano, hablar de una política laboral es ser iluso, es no conocer el Perú. O sea, hasta el gobierno tiene contrato formal y formal. ¿Para qué peruanos? ¿Para qué porcentaje de peruanos? ¿Para qué peruanos? ¿Y ese porcentaje de peruanos qué costos les está poniendo? O sea, ¿ese costo está haciendo que la inversión caiga y el resto de peruanos pierda oportunidad? ¿O se disminuye a la velocidad del Perú porque hay un grupo que quiere, por ejemplo, sean industriales, no a mí protege, mi hermanito, sube los costos, no importa que las chompas sean más caras para los peruanos, porque yo aseguro, mi utilidad y 100 trabajadores. Sobre todo, sobre todo mi utilidad. Ah, así es. No es cierto. Ahora, esto es lo que está pasando realmente en términos, digamos, rutinarios en el mundo laboral, pero por otro lado estamos viendo una desaceleración. ¿Qué pasa que el Perú no crece? Mira, se hablan de muchas cifras. ¿Por qué no crece? Este, definitivamente hay el tema que se ha sobreregulado el Perú. Hay una legislación que ha venido a pedirte permisos, la de la industria alimentaria, que 30% de la industria nacional es una pesadilla las interpretaciones. Hubo una vez gente que trató de impedir que la tartracina se use. La tartracina es, para que entiendan el televidente, lo que es color amarillo a los productos. No está en el Códice Alimentario, pero tampoco está prohibida. Y está indicada en los productos que tiene tartracina. Pero tal fue el vigor con lo que se aventaron que tuvimos que advertirles que en una semana no habría enca cola. O que el fideo cambiaría de color. No necesariamente el consumidor lo iba a tomar, el fideo es parte del índice precioso al consumidor. Entonces, hay una serie de santones fanáticos que quieren que la gente vive eternamente. No comas esto, no hagas esto, no hagas el otro. Un poco la actitud del maestro Ciruela, ¿no? Entonces, ahí, castigados por hacerlo, castigados por hacerlo. Bueno, ¿qué capacidad tienes de hacer ese control? Hablan mucho del consumo de alcohol indiscriminado por los jóvenes. ¿A dónde un niño está permitido tomar alcohol? En el mundo, ¿a dónde? Díganmelo, una ley. ¿A dónde un chico de 16 años pueda comprar alcohol? ¿Que las discotecas están por todo el Perú? No, están focalizadas en los distritos de ambiente, como lo llaman. O sea, eso es fácil. O sea, se puede hacer las cosas de acuerdo a lo que mi imaginación me dice. Pero una cosa que estamos viendo es que no se está viendo la realidad. No estamos legislando por una realidad que existe. Por ejemplo, el alcohol, 34% del alcohol sigue siendo informal. Entonces, cuando tú tratas de... Y sin ningún control de calidad. Olvídate. Si no podemos en algunas olas controlar la cobranza tributaria, si hay empresas o asociaciones que no pagan, porque no te metas con ello, que... Entonces, a la hora que tú tratas de poner... Y que la mayoría es informal, ¿a quién se la hace aplicar? No es informal, porque es más fácil ir de cacería al zoológico. Lo mismo con los... O sea, ir de cacería al zoológico es muy fácil. Porque no vas a la selva de cacería. No, cuidado que hay que correr palo. Entonces, los problemas de legislar de acuerdo a la ilusión de lo que yo quiero que sea el mundo, es un problema. Y legislar de acuerdo a la realidad del país, es lo que debería hacerse. Entonces, conforme te alejas de la realidad, vas generándote tú solo problemas. Eso es lo que está pasando. Entonces, hay todo tipo de versiones. Hay todo tipo de versiones. Esta mañana, por la radio, un funcionario del MEF decía que había una suerte... No lo dijo en estas palabras, como que había una corrida de dólares. Como que... Hablaba del flujo, ¿no es cierto? Sí. Que había bajado y entonces se habían regresado los dólares a los Estados Unidos. Mira, ese es un tema que es muy interesante. Estados Unidos siempre va a ser el polo de mayor seguridad. Entonces, cuando los países presentan inseguridad o las zonas sin seguridad, el dólar prefiere rentar menos, pero estar seguro. Eso es cuando hubo la gran crisis del dólar americano en el año 2009. Fue increíble. Los dólares regresaron a Estados Unidos. Porque si Estados Unidos se refiere, el resto la pasa mal. Pero hay una cosa que a esa frase sí me sorprendería, que yo le daría credibilidad a esa frase. Sin embargo, Colombia está creciendo 16.9% en su inversión. O sea, nosotros estamos en tres. Colombia está como estábamos nosotros hace dos años. O sea, el crecimiento de la inversión en Colombia es 16.9% y el PBI... Y sí se ha concretado. Ya, ya está concretado. 16.9% ha crecido el stock de inversión, o sea, sobre 100%, ahora tiene 116.9% y el PBI 6.1%. O sea, se habrán unido del Perú a Colombia. Ahora, valga en verdad que Colombia ha bajado su tasa de impuestos, ha facilitado... La pregunta es ¿por qué se van? Porque se van del Perú y porque no se van de Colombia. Entonces, ahí yo sí creo que Colombia ha hecho un esfuerzo enorme en lo que es disminuir tasas tributarias, en lo que es mejorar el entorno de negocios, en mejorar las posibilidades de desarrollo. Lo veo y esto es porque nosotros estamos en contacto con la ANDI, hemos estado en contacto con la ANDI para ver estos temas laborales, con la ANDI. Entonces, todos vemos lo que está pasando y el que se ha convertido largo el líder de la zona es Colombia. Y nosotros éramos el líder. Y ha sido una transformación verdadera y positiva en pocos años. Y ojo que Colombia todavía tiene el problema de la FARC, que es un problema mucho más serio el que tenemos nosotros. Entonces, yo creo que acá hay un Perú que por un corazoncito se quiere leer, pero que distecerle el Perú de la realidad. Entonces, es un Perú que tiene todavía sus complejidades. No reconocerlas y no ser realista con ellas es ir llevándonos de un lado al otro, ¿no? Entonces, que separen las inversiones, que hayan los problemas. Yo creo que inclusive el BCR acaba hace poco, ahora en la tarde, ha dado una opinión que era nuevamente señalando tramitología, nuevamente señalando exceso de carga regulatoria. Ya ha dicho, ya los pronósticos se modifican. No vamos a crecer 5,5, vamos a crecer 4,4 a... Es la cifra de julio, vamos a ver cuál es la cifra de julio. Claro, pero entonces el aumento de inversión del Perú es 3,3 o 2,9, estamos ahí. Colombia está 16,9. O sea que si el flujo ha salido del Perú, salió Colombia. Entonces, ¿qué están haciendo los colombianos bien? Ahora, nosotros uno de los temas que llevamos a la OIT del Perú es, dentro de la contratación formal, el más caro. Casi es el 59% de costos salariales y no salariales. Colombia está a menos de la mitad de eso. Entonces, ¿a dónde vas a invertir? O sea, en la inversión es riesgo. Y tú, políticamente, no le puedes añadir riesgo. Porque si no, no viene. Vas a tener retornos tan altos que nadie va a querer invertir. Y cuando hay más un entorno en el que hay ese tema de sobreganancia, que lo sigues escuchando por ahí, la sobreganancia debería ser el faro que atraiga más inversión. Entonces, cuando tú no dejas ganar plata a nadie, nadie viene. Tú tienes que dejar que la gente que gane, gane y publicitarlo. Entonces, va a comenzar a venir todo el mundo a tratar de ganar lo mismo. Y ahí viene el secreto. No van a ganar lo mismo, las ganancias van a bajar. Te lo dicen los libros más simples. Pero, sobre todo, va a integrar realmente y a incluir a los pobres, al empleo formal. El crecimiento del empleo ha venido por la inversión. No por gasto público ni por el consumo. Está clarísimamente correlacionado en un estudio que se ha hecho que al 99%, los mejores puestos, el mayor empleo, inversión. Si caes, vamos a ir parando. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias por venir. Cecilia, muchas gracias. Estupendo, como siempre, conversar contigo. Nos toca hacer una pequeña pausa. Vamos a regresar con las noticias. Volvemos. Estamos en Mira Quién Habla. Mira Quién Habla. Llega gracias a Universidad de San Martín de Porres. Ama lo que haces. Aprende cómo. Cuando tenemos un sueño.